Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias una vez más por estar aquí en estas charlas que ofrecemos desde San Rancha con nuestros fantásticos colaboradores. Y hoy tenemos a Ana María Pérez, ¿vale? En las redes la podéis encontrar como Alina Masana y ella es profesora de clarinete y de reeducación corporal en el Conservatorio de Música y Danza de Gijón, ¿vale? Y además tiene el proyecto de educación para la salud y de... pues no, no me ha comentado. Bueno, entonces lo siento, os dejo con ella y con Eladio Seyes que será el colaborador de hoy también. Muchas gracias. Ana, cuando queráis. Hola. Hola, buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Hola, Eladio, muy bien, gracias. Gracias a los dos por la invitación, aquí estamos. Vale, pues bueno, cuando quieras explícanos un poquito qué es el mundo de los hipropesivos, ¿no? Pero sobre todo que nos cuentes tu experiencia y ejercicios y manos a la obra que tenemos. Nos ponemos manos a la obra, eso es muy bien. Pues sí, lo primero eso, daros las gracias y aclarar que el proyecto de educación para la salud al que te referías es postura sana, pero que va mucho más allá de... cuando lo comento con los chiquillos suelen decir, pues estar derecho sentado, ¿no? Y va mucho más allá de eso, postura sana ante la vida sería, no solo estar derecho o con el cuerpo bien equilibrado, sino que no se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina, un cuerpo bien equilibrado va a hacer que la cabeza esté más equilibrada y al revés, ¿no? Y los hipopresivos, pues habrá gente que ya sepa lo que es y otros muchos estarán preguntando qué son. Ahora lo voy a explicar muy breve y enseguida nos ponemos manos a la obra, como decía Eladio. Yo los descubrí no como músico, sino como atleta. Me puse a correr cuando era ya mayor y la entrenadora un día invitó a una chica para hacer hipopresivos. Y bueno, pues yo sí que los había oído por YouTube y en Internet, pero los abdominales nunca me gustaron, jamás los hice bien, siempre me daba la sensación de que los hacía con el cuello en vez de con los abdominales y evitaba ponerme a hacer hipopresivos porque, bueno, porque no me fío mucho de lo que se ve en YouTube, prefiero que alguien me lo explique, ¿no? Y cuando esta chica, Nerea Antuña, vino a explicárnoslo, pues fue todo un descubrimiento, no por la respiración o por los estiramientos o por la conciencia corporal que despertaba esos ejercicios en mí, porque eso ya lo tenía muy trabajado, sino por mi mano derecha, que no respondía a los ejercicios igual que en la mano izquierda, porque mi mano derecha es la que soporta el peso del clarinete. Y claro, que alguien que llevaba no sé cuántos años, toda la vida, como músico, pendiente de su postura corporal, de repente encontrarse con un ejercicio en el que la mano se le dormía, la muñeca, no podía soportar los ejercicios con una mano igual que con la otra. O sea, dije, esto ha venido a mi vida para descubrir un punto que tenía flojo, un punto que estaba por ahí débil y que debo incorporar cuanto antes debo saber cómo es esto de los hipopresivos, aprender a hacerlos yo desde luego y luego empezar a enseñarlos, porque a mí me salvó de lesionarme seguramente en esta mano. Y fue así como los incorporé a mi vida, a través del atletismo en este caso. ¿Y en qué consisten? Pues básicamente son unos ejercicios basados en mantener unas posturas siguiendo unos patrones respiratorios. Y me diréis, bueno, pues eso es como el yoga. Bueno, de hecho viene de todo, creo que proviene del yoga de alguna manera, o proviene de Oriente, no sé si del yoga en concreto. Pero la peculiaridad de los hipopresivos es que añaden una cuestión en cuanto a respiración, la apnea expiratoria, que ya os explicaré lo que es también. Todas las posturas incluyen que de cada tres respiraciones, una serie de dos o tres respiraciones, se haga una apnea. Y ahí esa apnea es la guinda del pastel. Pero incluso aunque no hagas la apnea, los beneficios de los hipopresivos son muchos. Y voy a aprovechar lo que habéis compartido vosotros en las redes, esto de los ocho beneficios que los hipopresivos aportan a los músicos de viento y cantantes, que aportan a toda la población, porque yo considero que el ser humano es un ser musical por naturaleza. Pero bueno, vamos a concretar, en los músicos de viento y cantantes ponéis como número uno, que tonifican la musculatura abdominal sin acortarla. Ese es un miedo que tenemos los músicos. Decimos, no, no, yo no voy a hacer abdominales, que se me pone la tableta de chocolate y luego no puedo hacer una respiración completa ahí para tocar. Pues no tiene nada que ver. Sí que puedes hacer abdominales hipopresivos porque no van a cortar, no te van a poner dura esta zona, de manera que vas a poder hacer una respiración. Otra cosa es qué tipo de respiración nos interesa. Porque pensamos que porque se nos infle mucho en la barriga estamos cogiendo una respiración muy buena. Y no tiene por qué. A lo mejor estás empujando con tus abdominales para sacar la barriga y el aire a saber a dónde lo estás llevando, ¿vale? Que no lo tienes que llevar a la barriga. Sigo. Tonifican la musculatura perineal. Y es que, bueno, no sé si lo sabéis, pero en realidad tocar un instrumento de viento supone que ejercemos una presión sobre nuestro suelo pérdico. ¿Vale? Se notaría muy bien si nos sentáramos en esta silla. En esta silla que tengo yo aquí preparada. ¿Vale? Si yo me siento aquí, encima de mis isquiones, bien sentada, como si estuviera encima de hacer equitación mal sentado, es imposible. Pues esto igual. Sentarse aquí mal es imposible porque es como que te pide el cuerpo estar derecho. Estar bien aposentado en los isquiones, aquí, en los huesos de la cadera que están aquí debajo en el culé. Bueno, pues si yo me siento aquí en la primera nota que quede con el clarinete, voy a notar que mi suelo pélvico se hunde, se hunde la pelota. Si encima me pongo a hacer acentos o un picado o un esforzando o algo así, se va a notar también. Entonces, esta silla, aparte de para enredar los pequeñajos, sirve para tener una conciencia corporal más clara de hasta qué punto sometemos a presión nuestro suelo pélvico. Especialmente las mujeres, que también ahí tenemos un poco de desventaja porque nuestra cadera es más ancha y tenemos tres orificios y una musculatura compleja que hace que la fuerza de la gravedad empiece a tener más presión o empiece a tener más desgaste esa musculatura, pues incluso haciendo deporte cuando son jovencitas las niñas. Así que hay que tener cuidado con ellas, con las niñas y con las mujeres y que cuiden su suelo pélvico. No solo ellas, sino también los hombres. Luego os explicaré por qué también los hombres. Encima de tener ese suelo pélvico así más castigado porque tenemos la cadera más ancha, solo con el gesto de toser, una risa bien potente, bien hecha, llenándonos bien, también somete a presión. Ahora que está tan de moda correr, ese ejercicio de impacto somete a presión. Las mujeres encima tenemos los cambios hormonales por el periodo, pues eso también hace que esa musculatura se debilite. Muchas somos mamás, pues todo lo que supone el cambio hormonal cuando el embarazo o el esfuerzo o no del parto también hace que el suelo pélvico sufra. Y la menopausa también. Así que tenemos todo en desventaja. La ventaja que tenemos es que podemos trabajarlo con los hipopresivos para compensar. Y las instrumentistas de viento lo necesitamos, seguro, y las cantantes o las profesoras que tenemos que proyectar la voz o las actrices, por ejemplo, o las bailarinas. Y alrededor de ellas estáis vosotros, los chicos, que también tenéis que proyectar la voz, que a lo mejor vais en la bicicleta y os gusta practicar ciclismo y el nervio pudendo dice ¿pero qué estás haciendo tantos kilómetros encima de mí? Pues los hipopresivos os harían liberar esa zona. Los problemas de próstata también. Las hernias inguinales que practican deportistas como futbolistas o deportes así que sufre mucho lo que es toda la zona pélvica, pues las hernias inguinales también pueden estar liberadas por los hipopresivos. Más cosas habéis compartido. Contribuyen a la relajación del diafragma. Lo del diafragma daría para hablar, tengo en mi blog y en mi canal de YouTube varios vídeos en los que desmitifico un poco dónde está el diafragma y cómo se sitúa. Ayudan a la relajación del diafragma porque esa apnea que os refería antes, que es la guinda del pastel de los hipopresivos, se hace abriendo esta musculatura, la costal. Los músicos normalmente tenemos prohibido levantar esto, es como no, no, no levanten. Nos han dicho desde pequeños que no respiremos, que es lo típico, ¿no? No, 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 te dicen en la primera clase, no, los hombros no, no respires ahí. Sí, tienes que respirar ahí, pero no solo ahí. Y no, tienes que llevar el aire a la barriga e inflar la barriga. Entonces, esta zona queda como muerta, queda como seca y justo es la que tenemos, es donde está insertado el diafragma en todas estas costillas y en la parte lumbar y es la que nos ayuda con los hipopresivos a movilizar. Luego os haré un ejemplo de apnea para que veáis, para que entendáis mejor este ejemplo, ¿no? ¿Regulan y mejoran los parámetros respiratorios? Pues sí, en el caso de los instrumentistas de viento, por eso, porque nos ayuda a trabajar una zona muscular, una zona de nuestros pulmones, nuestra respiración, que tenemos infrautilizada y que incluso aunque la utilicemos bien, el hecho de sujetar el instrumento o la flauta travesera, que es un instrumento muy asimétrico y apretamos las axilas, esta zona incluso aunque respiremos de una forma muy completa, está castigada, está infrautilizada. Así que va a mejorar nuestros parámetros respiratorios seguro y eso es solo hacer los ejercicios. Si además aguantamos la apnea o hacemos unos cuantos segundos de apnea, pues mejor, porque todavía va a acostumbrar a nuestro cuerpo a trabajar con menor cantidad de oxígeno útil. ¿Vale? ¿Mejoran y corrigen la postura? Pues sí, porque se trata de eso, de mantener una buena postura. Y si no haces la apnea no pasa nada porque ya tienes beneficios solo con hacer los estiramientos y las posiciones sostenidas que se practican. Previenen lesiones articulares y musculares. Pues lo que os decía, a mí me liberó de tener seguramente una lesión en el carpiano o sabéis qué, prefiero no pensar, una tendinitis. Y por ejemplo, esta parte de aquí, el hombro izquierdo, ¿os habéis fijado los clarinetistas? Me vais a disculpar que me centre, pero es que es el mundo que más conozco. Los clarinetistas hacemos todo con el hombro izquierdo. Un rubato con el hombro izquierdo, un crescendo con el hombro izquierdo, un piano con el hombro izquierdo, venga, arriba, abajo el hombro. Que no, que no es con eso, que es de otra manera, que el hombro puedes moverlo, pero yo lo tengo contracturado. Tengo una especie de loro aquí enganchado y hay un punto gatillo que de vez en cuando es como, ah, y el hecho de hacer las posiciones de los hipopresivos me libera muchísimo de esa zona. Es otro de mis puntos, de mis puntos que tengo que controlar y que tengo que cuidar a través de los hipopresivos. Previenen y reducen los síntomas de incontinencia. Pues sí, porque con esa apnea de la que os hablo, lo que se hace es una succión de todo el suelo pélvico y una succión de la faja abdominal. Y eso supone que el suelo pélvico esté más tonificado y pueda soportar mejor mis risas, mis toses, mis lloros, mis partos, mi menopausia y todo lo que tengo encima. Y aporta bienestar y mejora la autoestima. Vamos a ver, si tienes una buena postura, una mejor respiración, ya no te haces pis cada vez que se te escapa una carcajada, no sé dónde. Pues es que tienes que mejorar la autoestima, sí o sí, no te queda otra. Porque has ganado en salud y has ganado en cuidarte por dentro y que se ve por fuera. Además, los hipopresivos tienen resultados inmediatos en muy poco tiempo. Con dos horas, perdón, dos días a la semana, 20 minutos o algo así, en un mes ya ves diferencias. No sabes qué ha pasado, pero tu cintura ya es diferente, tu postura ya es diferente. Lo ideal sería que se midiesen la cintura y que se hiciesen fotos, la gente que empieza a practicarla, que se hiciesen fotos de perfil y de frente, con la misma ropa en el mismo sitio, que la voy a hacer en esta esquina, con esta ventana o esta puerta de referencia. Y se hacen una foto el día que empiezan y se hacen una foto al mes siguiente, practicando dos días a la semana, 20 minutos, y hay cambios, sí o sí, seguro, de frente o de perfil. Y no solo es que haya cambios que los vemos a la imagen, sino que los sientes. Y ahora, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien, no hay duda. Pues entonces, voy a empezar por decir un par de cosas. Una, ahora mismo vamos a hacer unos ejercicios. Bien, y vais a hacer lo que podáis porque yo no os estoy viendo. Pero lo ideal sería que no os entregaseis a unos ejercicios así, uno, sin haberlo consultado con el médico, a lo mejor si es que tenéis algún problema que os parezca que pueda ser digno de consultar con el médico, como cualquier otra actividad que vayáis a hacer. Dos, con un vídeo de YouTube. Por muy buenos que los haya, que los hay y muy buenos. Podéis curiosear y podéis practicar y podéis probar, pero luego si realmente os ponéis a practicarlos con continuidad, lo ideal sería que os chequease a alguien, que os orientase a alguien. ¿Puedo aprender a tocar el clínate en internet? Sí. ¿Sin profesor? Sí. Pero lo ideal para avanzar de verdad y para avanzar bien orientado es que alguien me diga, mira, esto del vídeo está muy bien, pero en concreto tú es por aquí, por donde tienes que ir. Vale, pues esto igual. Y además es que aquí estamos tratando de un tema de salud. No solo el clínate, bueno, pues sonará mejor o peor, pero un tema de salud es importante que esté chequeado por un buen profesional. ¿Dónde podéis encontrar esos profesionales? Pues yo me he formado con Low Pressure Fitness, que para mí son los profesionales de referencia a nivel de lengua hispana, a nivel mundial, pero especialmente de lengua hispana, tanto en España como en Hispanoamérica, Portugal. Vale, Tamara Real y Piti Pinsat son los especialistas que lanzaron esa empresa de formación y esa empresa donde podéis encontrar videotutoriales que realmente están bien guiados. Y luego, no se puede hacer hipopresivo si tienes hipertensión, si estás embarazada o si tienes alguna lesión. Si tienes una hernia discal, pues a lo mejor te pones a hacer una apnea y tienes un dolor que para qué es, lógico, ¿no? En cuanto a la hipertensión, Tamara Real recibe muchos estudios e investigaciones. A ver, lo ideal es no practicar la apnea. Los hipopresivos sí, todas las posturas sí, pero la apnea mejor no. E incluso, gente que ha practicado la apnea muy doctorizada, muy guiada, muy seguida, con seguimiento de profesional, se ha visto que no es contraproducente. Incluso se consigue que esa hipertensión se normalice o se baje o incluso tengan que dejar la medicación, ¿sabes? Así que no se puede hacer con hipertensión, mejor no, porque la gente se pone a hacer las cosas a lo loco, pero incluso con bien pautado y bien seguido, es probable que incluso una persona con hipertensión pueda hacer hipopresivos con apnea incluida. Y en cuanto al embarazo, pues bueno, mejor no correr riesgos porque parece una tontería, pero es un ejercicio muy efectivo. Lo que sí se puede hacer son todas las posturas sin la apnea y desde luego es la preparación al parto ideal y es la recuperación después del parto ideal. De ahí partieron los hipopresivos. De intentar mejorar, intentar mejorar la calidad de la vida de la gente que tenía incontinencia urinaria, mujeres que tenían incontinencia urinaria o prolapsos incluso, que es después en la menopausia, en la vejez, pues los órganos, esto todo está tan flácido que los órganos acaban desprendiendo si necesitan operaciones. Después se empezó a ver, jolín, pues si esto es tan efectivo, ¿por qué no lo aplicamos antes de que se lesionen las mujeres? Antes de que hayan tenido partos y de que lleguen a la menopausia. Después se empezó a practicar, los culturistas, para estos que se ponen así, porque se marcan toda la musculatura, pues con la apnea conseguían marcar mucho la musculatura de toda la zona abdominal. Entonces dijeron, esta es la nuestra. Y luego se empezó a practicar en otros deportes, como rutina dentro del entrenamiento, porque es muy efectivo, especialmente porque mejora la postura y los parámetros respiratorios. Y ahora hay unos cuantos loquitos en el mundo de la música que nos estamos poniendo a implantarlo, o intentar implantarlo en esto, en el mundo de la música, en mi caso en el mundo de las artes escénicas. Porque aquí que tenemos danza también, pues las bailarinas están acostumbradas a recoger y sí que tienen sus ejercicios de respiración y tal, en la que utilizan toda la capacidad pulmonar, pero lo cierto es que su tendencia es a corregir mucho las curvas, tienen rectificación lumbar, rectificación, perdón, cervical y lumbar. Y luego, sobre todo cuando empiezan, es como, vale, yo me coloco aquí la barra, no sé qué, la mano, primera posición de pies, pero ¿y cómo respiro? Es como, ¿y ahora cómo respiro? Pues los hipofresivos les ayudan a movilizar esa zona. Y la apnea a la que me refería, y ahora llega el momento en que me tengo que despelotar un poquito, un poquito solo. La apnea, los ejercicios, vamos a empezar a hacerlos, pero os sitúo el, para esta dichosa apnea que os he estado nombrando tanto, os animo a que pongáis las manos aquí, ¿vale? Si las ponéis así, vamos a tener un pequeño problema, y es que los hombros van a venir hacia adelante. Y los músicos ya tenemos los hombros hacia adelante, los de viento especial, por muy poco asimétrico que sea el instrumento, ya tenemos tendencia a tenerlos hacia adelante. Entonces, en vez de ponerlas así, yo os invito a que los pongáis así, los dedos recogidos, y que los brazos queden tranquilos, ¿vale? Con los hombros bien estirados, uno mirando a un lado y otro al otro, dejamos las manos ahí, y sentimos que queremos empujar las manos hacia afuera. Que cogemos aire, y abrimos esa zona. Y aunque no se abra, y soltamos, cogemos aire por la nariz, y soltamos, despacito. Nos recreamos en ello, y aunque no se mueva, vosotros prestad atención a esa zona. Aunque se os vaya aquí, o a los que no han hecho nunca ningún ejercicio de respiración, a lo mejor se le va aquí y está, ¿vale? Levantándose mucho los hombros. Vamos a mover ahí. Y os quedáis ahí mientras yo sigo explicando, ¿eh? Esta musculatura que estamos ahora moviendo, toda la apertura costal que estamos consiguiendo, hacer de forma intencionada, o que estamos intentando hacer de forma intencionada, es la que se va a abrir después en la apnea. Y es con la que vamos a conseguir estirar todo el diafragma, porque el diafragma está insertado, engarzado, en toda la parte costal, todo por aquí, pipi, 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 y en la parte lumbar, ¿vale? Y tenemos como una especie de cúpula que cuando hacemos esa apnea y se abre toda esa musculatura, el diafragma de repente dice, ¡guau, qué pasa! Por fin tengo, ¿sabes? Se está estirando, por fin tengo todo el espacio que me corresponde. Y el hecho de que se extienda el diafragma hace que toda la, no sé cómo se dice en valenciano, pero un chupón, un desatascador, ¿sabes? Funciona como si fuera un desatascador del fregadero. Toda esa apertura del diafragma hace que todas las vísceras que tenemos por aquí se succionen. Y eso hace que la faja abdominal se fortalezca, se reduzca, hay reducción del perímetro, y también que todas las musculaturas del suelo pélvico, que para los más pequeños, que no saben, mi hija siempre me dice, mamá, no hace falta que expliques. Pues sí, porque hay niños que no lo saben, o jóvenes que ni siquiera saben ponerle nombre a eso. Toda esta zona de aquí, todo esto, es el suelo pélvico. Vale, pues toda esa zona que es la que se nos queda así como flácida, pues al ser succionada, de repente recupera su elasticidad. Y esa succión se consigue con la apnea, que no hace falta que la hagáis. Si habéis estado ahí respirando, pues ya podéis dejarlo. Consiste en cojo aire, suelto aire, encojo aire, y suelto aire. Y cuando lo suelte ahora, lo que voy a hacer es intentar abrir aquí sin aire. Y cojo aire. Ahora lo estoy haciendo rápido por explicar, pero en realidad la apertura podría recrearme muchísimo en ella, puedo mantener la apnea y puedo recrearme y volver a la normalidad otra vez con mucha calma, sería lo ideal. ¿Vale? Insisto, incluso aunque no hagáis la apnea, los hipopresivos, con todo el patrón postural que se elabora con ellos, ya tienen beneficios. Pero si además lográis hacer la apnea, aunque no sea tan larga como la que he hecho yo, vais a notar mucha diferencia en vuestro cuerpo. Porque la primera vez que yo hice una apnea, cuando cogí aire, de repente dije, ¡ah, date! Así que es ahí donde tiene que ir el aire. ¿Vale? Porque normalmente respiramos sobre aire que ya tenemos, hacemos cosas muy raras, y los músicos, ni te cuento. Y no, se trata de vaciar, 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 porque no coges aire, sino que el aire va donde tiene que ir, de repente. ¿Sabes? Si sois capaces de... Yo me recreo mucho por la mañana, de esto que en realidad estás dormido, pero ya estás despierto, pero tu cuerpo sigue respirando como que estás dormido, o sea, la cabeza ya va a mil, pero el cuerpo todavía está dormido. Y entonces, si eres capaz de parar la cabeza y decir, a ver cómo estás respirando, entonces la respiración es como un poco tímida. Y dices, ¡uy, qué me ha visto! Pero si eres capaz de pillarla en un segundo todos los días, te das cuenta de que esa respiración es muy tranquila, y esa respiración es muy natural. Y a partir de que te des cuenta, ya digo, que suele ser muy tímida, entonces a partir de ahí entra la cabeza en juego y empezamos a fastidiar el asunto, y empezamos a respirar nosotros. Cojo aire lento, al bajo, al diafragma, no, 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 deja que el cuerpo respire tranquilamente. Y ahora, voy a explicaros las posturas, me voy a poner allí de pie, un poco más lejos, y voy a explicaros hasta qué punto podemos aplicarlas a la música. Lo ideal es, normalmente explicamos las posturas así de pie porque se ve mejor, pero lo ideal para empezar con los hipopresivos es empezar tumbado. Porque ya tenemos bastante pelea con la fuerza de la gravedad, como para encima ponernos a hacer los hipopresivos en contra de la fuerza de la gravedad. Y tumbados es más sencillo, es menos cansado, y sobre todo al inicio, es más, o sea, al principio de practicarlos, es más reconfortante la vuelta a la calma cuando te tumbas ahí ya, y notas toda la magia que han hecho los hipopresivos. Me voy de pie, y si queréis, lo hacéis y me seguís, o si no, prestáis atención, como esto va a quedar colgado, pues ya lo haréis, ahora prestáis atención y estáis atentos, y luego ya lo haréis cuando lo queráis, pausando incluso el vídeo, ¿vale? Voy allá. Lo primero, a ver si se me ve desde aquí, sí, lo primero sería tener en cuenta nuestra postura, que los músicos, la población en general, bueno, esto ya es, la población en general está así, está con el móvil y con los pies así, que yo digo, pero esta gente se va a poner a caminar así, ¿o qué van a hacer? ¿Vale? Con el móvil todos encorvados, no, no. La posición sería, la anchura de nuestras caderas, pues los pies separados, y en vez de tener los pies abiertos, que es lo que suele hacer la gente también, que yo digo, ¿qué se van a poner a caminar así? No, tenerlos abiertos, pues paralelos, ¿vale? Las rodillas, también solemos tenerlas bloqueadas atrás, ¡cac! Pues no, no tendremos que tenerlas tan flexionadas como si fuéramos a esquiar o a patinar, pero sí que tiene que haber un poco de flexión, ¿vale? Después, esa flexión de las rodillas no tiene que intervenir en la cadera, la cadera tiene que estar neutra, no puedo estar ni inclinándome con una basculación hacia adelante, ni en una anteroversión hacia atrás, tiene que estar lo más neutra posible, habrá gente que tenga más curvatura, ¿vale? Que tenga una lordosis, bueno, pues que haga lo posible por mantenerla neutra, pero la mayor parte de la gente se coloca así, con la cadera hacia adelante, ¿no? Flexionamos las rodillas, la cadera neutra. Entonces, crecemos todo lo que podamos con la espalda y, como la mayor parte de la gente, eso le digo, en el cuello por delante, que llega antes de la cabeza a la esquina, antes de cruzar la calle, llega la cabeza, entonces el resto del cuerpo. Pues lo que hacemos es estirar también la zona del cuello, como si me tiraran de la coleta para arriba. Y con esta posición habrá ya a quien le estén temblando las piernas, porque no estamos, los músicos no fortalecemos las piernas, tenemos mucha agilidad en los dedos, pero las piernas, nada, nada. Pues habrá quien ya le esté temblando las piernas, a lo mejor, con esta sensación de que estoy bien equilibrado en la cadera, he crecido, he estirado todo lo que he podido en mi espalda y además mi cuello también está estirado. Con eso, además, inclinamos un poco el eje, a lo Michael Jackson, ¿sabes? Pero no así, por delante, sino un poquito, aunque solo sea un poquito, inclino el eje, llevo el peso de mi cuerpo a los pies, sin que los dedos de los pies se me pongan en garra. No, los dedos de los pies pueden estar tranquilamente extendidos, que he dicho, tendría que hacer porque estuviesen extendidos, ¿vale? Y después, ahora me voy a acercar. Con esa posición que estamos manteniendo, los hombros tendrían que estar estirados hacia los lados para permitir que haya una buena apertura costal. Y ahí interviene, muy importante, la movilidad de la escápula. Y os voy a invitar a que la mováis, a que imitéis los gestos que ella haga. Coged ese brazo y moverlo arriba y poned con esta otra mano, fijaros en cómo se abre o se separa o no, recrearos. Investigad a ver un poco. Eso por un lado, el otro, fijaros en las diferencias entre un lado y el otro, no sé si se me está bien, sí. Fijaros entre las diferencias de un lado y otro, que somos muy asimétricos, los músicos nos acabamos encorvando, adaptando, por adaptarnos al instrumento. Y también podemos fijarnos en este huesecillo de aquí, de la escápula, de la clavícula, perdón, y mover y darnos cuenta de que nuestro brazo, el movimiento de nuestro brazo también llega aquí. No estamos cortados por la camiseta, ¿no? No es un brazo y está mi brazo desde ahí, no, no. Está integrado aquí. Lo que haga con mi brazo va a llegar a esta zona o va a llegar a esa zona también atrás. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la apertura de las escápulas, la decoaptación escapular, que se llama, de la cintura escapular. ¿Y cómo se consigue? Pues con la posición de los brazos, que tienen que estar extendidos, así o así, como más cómodos os resulte, por esto del hombro que decía que va a estar adelantado, pues a lo mejor hay que estar así, que hay que estar como curvados, pues hacia, como pidiendo, a ver, por favor, como pidiendo un poco de clemencia, ¿no? Hacia afuera, las palmas hacia adelante. Y lo mismo cuando, en la posición que tengáis con las manos, tendréis que estirar los dedos lejos, 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 todo lo que podáis, hacia el suelo, buscando lejos una apertura, ¿vale? O buscando el suelo, o buscando, como si hubiera una pared detrás, o aquí, como si hubiera una pared detrás, detrás de mí, que quiero juntarla. Estaría a la mitad de mi cuerpo, no aquí detrás, ¿vale? Aquí a la mitad. Quiero buscar esa pared. Y ahí estoy buscando que se separen las escápulas. No estoy aquí pegada, sino que estoy buscando que se separe. Daría mucha abertura la cintura escapular. Y con eso vamos a facilitar también que la apnea sea más amplia, ¿vale? Los patrones. Se coge aire en dos tiempos y se suelta en cuatro. Cojo aire por la nariz en uno, dos, y suelto en uno, dos, tres, cuatro. Y así lo hago tres veces. La tercera vez, suelto todo el aire, que es mentira, que no lo soltamos, porque si no nos moriríamos, siempre queda aire. Pero me hago la idea de soltar todo, 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 todo el aire que pueda. Cierro la nariz y la boca y hago ese gesto de coger aire, pero sin coger, para abrir las costillas, para que el diafragma se esté extendiendo, para que haya succión de toda la faja abdominal y del suelo pélvico. Vamos a probar. Lo voy a hacer yo desde aquí, pero como si estuviera allí de arriba, ¿vale? Allí de aquí, que decía. Cojo aire, voy a ponerme... Hay varias posiciones. Esta no es la que más cómoda me resulta a mí. A mí me resulta más cómoda esta, porque el hecho de tirar de los codos hacia afuera, fijaros, ponerlos así y hacer... Estoy aquí tan tranquila, ¿no? Con mi escápula y hago este gesto para abrir, para abrir las costillas, para abrir toda la adecuación de la escápula, ¿vale? Esta posición me gusta, que es como si estuviera apoyada en una mesa, los codos lejos, las manos apoyando bien hacia abajo y bien extendidos. El pulgar también, que son unos dedos que tenemos muy abandonados, porque no se ve en el espejo el pulgar. Cuando miramos el instrumento en el espejo, no se ve el pulgar. Pues el pulgar lo incluimos. Y ahí, con esa apertura costal que estamos haciendo aquí, cogemos aire en uno, dos y soltamos en uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire abriendo aquí y suelto y cojo y suelto los hombros alejados y cojo. Esta es la tercera y suelto. Cierro nariz, si es necesario me cojo la nariz, cierro nariz y boca. Y vuelvo a coger. Vale, puede suceder una cosita. Y explico la apnea, pero no me voy a parar más en ella, porque voy a explicaros el resto de las posiciones, ¿vale? Una cosita de la apnea, que se haga lenta y que cuando cogemos aire de nuevo, después de haber hecho la apnea, no pase que cogemos aire y hacemos... O sea, tengo la apnea. Y vuelvo a coger aire y vuelvo a dejar la cintura abdominal, perdón, toda la faja abdominal, de cualquier manera, que si tuviese un botón se me desabrocharía. No, no. Sigo teniendo la tendencia, la inercia, de tener esto abierto. Cuando cojo aire, lo abro. Y cuando lo suelto, es como que no quiero soltarlo del todo. Sigo activando que toda la caja torácica esté bien abierta. Y de manera que siento que esto se me repliega. Y siento como el diafragma se va hacia arriba, hacia arriba. Y vuelvo a coger aire. Y de la que lo suelto, vuelvo a aguantar. Como que no quiero perder esta amplitud, no quiero perder todo este espacio. Como que el diafragma no se deja. Cojo aire. Y de la que suelto, vuelvo otra vez a querer, querer aguantar, querer aguantar, querer aguantar. Que todo el suelo pélvico se sube hacia arriba. Y cuando hago la apnea... Y luego vuelvo a coger aire. Que intento mantener, cuando cojo el aire, intento mantener esa atracción. Es como si tuvieran unas ventosas aquí, con estas manos que me he puesto antes. Unas ventosas y se quedan ahí. Y ahora vamos a hacer todas las posturas. No vamos a hacer la apnea, pero sí las posturas. ¿De acuerdo? Vamos allá. De pie. Ah, no. Espera. Antes. Si alguien necesita ir al baño, es mejor que vaya ahora. Sí. Aguas mayores o menores, lo que sea. Pero es mejor que vaya ahora. No pasa nada. Yo bebo agua, os doy un tiempo, porque... Bueno, vamos a activar toda la zona perineal y es importante que todo eso esté bien despejado. Así que un momentito. No sé si hay alguna pregunta, Eladio. Estáis muy callados. No, de momento no hay ninguna pregunta. Vale, ok. Bueno, simplemente eso. Si hay alguna pregunta por Facebook que quiera preguntar, que con los comentarios puede escribirlo. Aquí estamos, Eladio y yo. Correcto, sí. De momento da. Creo que es muy claro. Muy claro. Muy bien. ¿Y lo habéis practicado vosotros? ¿Habéis probado la apnea? Que no os estaba viendo. Para la apnea habéis quitado la imagen. Se te ve mejor. Se te ve mejor si no estamos nosotros. A ver. Es una pantalla más amplia, pero sí, estaba practicando y... ¿Y llegaste a sentir la apnea? Bueno, no, todavía no. A ver, eso es como cuando se trabaja la elasticidad, ¿no? Y te pones a trabajar la elasticidad con alguien que ya es muy elástico. Y tú no llegas ni a la mitad de los... Vamos, ni a la mitad. Mueres intentando subir la pierna no sé dónde. Y dices, uff, qué va. No, no, no. Cada uno, o sea, parte de un sitio y va a trabajar su elasticidad y va a estar ganando terreno o ganando salud con su cuerpo a un nivel diferente. De hecho, mucha gente que es muy elástica, que es hiperlaxa, tiene problemas. O sea, que tampoco porque lleve la pierna no sé dónde es una ventaja. Tiene que llevarla controlada. En este caso, y eso que no estoy en mi mejor momento en cuanto a hipopresivo y en cuanto a escápula, a apertura costal, perdón, porque he tenido mis lesiones y no he podido practicarlas como a mí me gustaría, con la frecuencia que a mí me gustaría. Pero lo cierto es que sí que tengo bastante apertura y entonces, claro, de repente a ti no se te mete nada, pues entonces es como yo, no valgo para hacer apnea. Sí, sí que vale. Lo que pasa es que hay que despertar. Puede suceder dos cosas. Una, que tengas mucha más grasa que la que tengo yo, entonces hay mucho que succionar. O al revés, que estés como una piedra, que tengas la zona abdominal muy tonificada. Y entonces es como que no se mete nada para adentro, pero porque hay mucha dureza, hay mucho que distendir ahí, ¿vale? De hecho, no nos interesa a los músicos estar hipertonificados. No nos interesa porque hay un acortamiento. Esto de que la gente se va tanto al gimnasio y en todo caso habría que ir a un gimnasio en el que nos asesorasen bien y nos trabajasen de forma, ¿sabes?, equilibrada, tanto la cadena muscular anterior como posterior y las cruzadas. Hay gente que se pone al gimnasio, se pone unos brazos, no sé qué, pero está orangutanizado, como digo yo, está acortado, está muy extendido por detrás y muy acortado. Y encima luego quiere tocar no sé qué instrumento, no sé qué, no, 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 que va. Siempre buscar el equilibrio. En cuanto a lo de la cadena muscular posterior, esa inclinación que decía yo a lo Michael Jackson es para conseguir todavía más estiramiento de la cadena muscular posterior, que va desde el nacimiento del pie hasta el dedo gordo, hasta la planta del pie, hasta el dedo gordo, o sea, toda la planta del pie. Y con esa inclinación conseguimos que toda la fascia, que toda la musculatura y la fascia esté más extendida, esté más estirada. Así que es importante. Bueno, ya se habrá ido todo el mundo al baño, ya habrá vuelto y nos ponemos. Entonces, como decía, ¿qué pierna? ¿Se lo diría bien aquí? Sí, incluso aquí. Las piernas bien equilibradas, abierta la anchura de las caderas. Si yo tengo la cadera así, no abro las piernas así, sino que me refiero a la anchura de las caderas. El juego de mi pierna y la cadera. El juego donde la pierna hace juego, que es desde donde tendríamos que sentarnos, desde donde tendríamos que doblarnos para coger cualquier cosa, desde ahí. No desde la cintura, no, desde aquí, donde estamos articulados. Vale, pues ahí, bien aposentados en nuestros pies, ocupando todo el espacio con nuestra planta del pie. Flexionamos las rodillas. A ver, que se me da bien. Flexionamos las rodillas. Toda la columna bien estirada porque hemos basculado la pelvis, que esté neutra la pelvis, sentimos cómo están nuestros brazos, nuestros hombros también separados, el cuello bien estirado, ¿vale? Sin falta de hacer doble papada, ni mucho menos, pero bien estirado, bien erguido. Y vamos a poner las manos en esta misma posición, podemos ponerlas sintiendo, si es necesario, tocaros, ¿eh? Aunque yo siga con el ejercicio, vosotros tocaros y experimentad. Que los codos estén hacia los lados nos va a ayudar a hacer una buena decoactación de esas escápulas que están aladas. Normalmente los músicos las tenemos aladas. Bien. Y ahí, inclinándonos un poquito, no hace falta que se vea demasiado, un poquito. Cogemos aire en uno, dos, llevándolo aquí a las costillas y soltamos en uno, dos, tres, cuatro. Y cogemos en uno, dos, y soltamos en uno, dos, despacito, tres, cuatro. Y cogemos en uno, dos, y soltamos en uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a mover las manos aquí. Ahí iría una apnea, pero no la vamos a hacer. Aquí, como si quisiéramos empujar una pared, ¿vale? Con esa inclinación de todo el peso hacia adelante, la inclinación del cuerpo llevando el peso hacia adelante, como si estuviéramos apoyados en una pared. Nuestras manos bien planas en esa pared y nuestros codos bien hacia afuera. Que no sea adelantar los hombros, los hombros siguen atrás. Si podemos comprobar con una mano en nuestra espalda que esa escápula está bien colocada y buscamos dónde sería el sitio. Claro, si levanto el hombro, si llevo el hombro muy hacia adelante, se me va a esconder la escápula, pero no porque esté extendida, ¿vale? Y ahí volvemos a coger aire, sintiendo que se expanda en esta zona de la costal. Una, dos, y soltamos por la boca. Uno, dos, tres, cuatro. Cogemos aire, soltamos. Uno, dos. Somos instrumentistas de viento, así que uno, nos recreamos. Dos, tres, cuatro. Y una más. Una, dos, y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y por último, esta sería otra postura. Esta es más exigente, ¿vale? Por eso, aquí de pie es muy exigente. En el suelo también es una de las más exigentes. Pero podemos probar a hacer esta postura, por ti, que no la vamos cubrumbándonos aquí, ¿vale? Que siga manteniendo la espalda, esa elongación que queríamos, y también aquí en el cuello. Estamos estirados, y nos venimos aquí. Que no podéis venir aquí, pues os quedáis en esta otra zona. Pero que la escápula esté bien abierta. Y ahí, cogemos aire. Tengo aquí dos alumnas, que lo están haciendo a la vez que yo. Cogemos aire. Uno, dos, y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Las manos, las palmas, eso es. Uno, estiradas. Dos, y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y traemos las manos un poco más adelante. Si estamos incómodos, uno, dos, y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Podemos hacerlo también sentados. Como vamos a hacerlo sentados. Sentados con los pies bien apoyados en el suelo. Imagínate que estás en el ensayo de la orquesta. Y bueno, pues está el director ahí. Sí, luego están, yo qué sé, están mirando, están poniendo arcos ahí los delines. Están un rato ahí de reposo. Pues puedes estar sentado en tu sitio de la orquesta y puedes estar haciendo un hipocresivo sin que nadie se entere. Te apoyas bien con los brazos aquí. La palma que esté estirada, que no se curve con la pierna, que esté estirada y sientes que tu escápula está bien hacia un lado y hacia el otro. En este caso no vas a inclinarte. Podrías hacerlo, pero no vas a inclinarte. Lo que sí tienes que estar es con los exigiones. Sí, pues estábamos. Con los exigiones bien apoyados. Y aquí sí que puedes notar que la cadera esté bien centrada, que no esté basculada ni a un lado ni a otro. Y una vez aquí, pues volvemos a coger aire. Uno, dos, vosotros con los manos aquí y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cogemos. Y soltamos. Cogemos. Y soltamos. Y llevamos los brazos adelante. Y nos recreamos. Cuando llevamos los brazos adelante sentimos como si fuéramos marionetas, que son nuestros brazos los que... Y se mueven. No hace falta que se mueva. El resto del tronco sigue estirado. ¿Vale? Es muy importante no perder ese estiramiento que hemos conseguido cuando estamos de pie, incluso con la inclinación. Y cuando estamos sentados, ese estiramiento de estar con la pelvis bien centrada, ¿no? No se bascule ni hacia adelante ni hacia atrás. Y ahí empujamos. Cogemos aire. Uno, dos. Y soltamos. Siempre llevándolo a las costillas. Uno, dos. Intentando que no se cierren bruscamente. Cuatro. Cogemos. Uno. Soltamos. Cogemos. Uno, dos. Los pulgares. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Podemos probar a subir un brazo y dejar el otro aquí. Y a lo mejor es más cómodo que subir los dos. Empujad con esta mano hacia la pierna o con esta otra como si pudierais empujar algo aquí, una bandeja, lo que sea. Los codos lejos, cada uno en su dirección. Uno, dos, y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, y uno, dos, tres, cuatro. Vamos a cambiar de brazo. Y uno, dos, y uno, dos. Seguimos creciendo con las palmas. Tres, cuatro. Nuestros pies están bien apoyados. Dos, soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y el cuello se nos ha ido hacia adelante. Vale, dejamos un momentito aquí las manos. Puede ser que, voy a chequear, ¿estáis bien aquí? ¿Alguna ha sentido que se le hormigueaba los brazos o algo así? Para ti, sí. Es un ejercicio muy potente. Yo recuerdo haber hecho este ejercicio, pues, dentro de mi rutina, en el gimnasio, y ver a chicarrones del norte, como digo yo, ay, que se me va. Ver a chicarrones del norte, eh, haciendo sus cosas con las pesas o lo que sea, y, y yo ahí con mis hipocresivos, quieta, claro, es como que, ¿esta qué hace, no? Esta, qué tipo de meditación está haciendo, lo que sea. Y, y lo que no se daba en cuenta era de que me estaba corriendo un reguero de, de sudor, de mantener mi propio cuerpo estirado, concentrada con la respiración, porque además, ahora, no me estoy parando, estaba simplemente dando un, un, una pauta de ritmo, uno y dos y suelto uno. Yo suelo hacerlo bastante lento. Los músicos de viento podemos recrearnos y hacerlo bastante lento, pero la gente que no ha, que no esté de trabajar con la respiración, es probable que necesite un ritmo más rápido. Cojo y suelto, ¿vale? Porque si no, pues, no llegan a hacer bien el ejercicio, porque están muy pendientes de mantener la respiración. Pero estos chicos, yo era, cuando les, luego les invitaba a hacer algún ejercicio de hipopresivos, de repente decía, ostras, es que yo no puedo. Claro, con esos brazos que tienen ellos, además, de repente sostenerlos aquí, les dolía un montón. Y bueno, es que parece que es una tontería, pero es un ejercicio muy potente. Y luego, mientras estás manteniendo esas posturas, estás todo el rato chequeando. Lo mismo que mientras estamos tocando, estás diciendo, la bocadura, la no sé qué, el dedo, cuidado, que no sé qué, la afinación, a ver, el ataque, no sé qué, si estás tocando en cámara, las señales, el tempo, todo eso, pues mientras estás trabajando los hipopresivos, estás sintiendo, estoy con la apertura costal, ¿dónde está mi escápula? Se me está durmiendo el brazo izquierdo, madre, mire cómo me pica la rodilla, los cuárceps que se me están tirando, tengo los, se me han puesto los dedos así. Es más, si lo hacéis con los brazos, con los ojos cerrados, perdón, hay gente que se pone a hacer la serie de dos ejercicios, primero con los brazos aquí, no sé qué, y tal, y cuando quiera darse cuenta, se ha girado con los brazos, porque su cuerpo es como que se ha girado en la dirección en la que suele compensar, ¿no? Los flautistas se suelen girar hacia aquí, los violinistas se suelen girar hacia el otro lado haciendo los ejercicios, sin el instrumento. Es muy curioso. Y también en el suelo, cuando se hacen en el suelo, al final, en el momento de reposo, la gente se queda con, yo los miro, que estoy por ahí de pie pululando entre ellos, y los ves y dices, parece que tienen el instrumento en la mano, porque el que es flautista, que son los más extremos, el que es flautista está tumbado, pero tiene como su cuerpo así, solo le falta eso, poner los brazos y ir a sonar, y el otro hacia el otro lado. Incluso me ha pasado a veces, cuando he estado en alguna sesión en la que no conocía a los alumnos, en la educación corporal, claro, los conozco, ya sé qué instrumento y qué especialidad tienen, pero cuando no los conocía, y yo les decía, tú eres flautista, o tú eres chelista, también los chelistas, como que se van hacia ese lado también, y mira que se colocan bien derecho los chelistas, bueno, pues se distinguen, soy como un poco adivina. Y ahora, y ahora, os voy a invitar, os voy a decir cómo hacerlo, tumbados en el suelo, y os voy a invitar a que, quien quiera, de los que estén viendo esto, uy, entormentada, que se tumben en el suelo, y que aprovechen a hacerlo, porque luego les voy a, al final va a ser como una vuelta a la calma, pues les voy a dar una pequeña, una pequeña indicación de cómo podrían sentir, cómo está su cuerpo, y insisto que lo mejor sería empezar tumbados, porque empezar de pie es un poco durillo, lo que pasa es que para eso tengo que quitar el ordenador, lo puedo poner más a la calma, para hacer lo que, la posición de la que os hablaba antes, para conseguir esa inclinación, en el suelo lo que hacemos es poner los pies en flex, los pies en flex, yo también en este caso tengo mucha elasticidad, el pie es tenerlo todo extendido, y los dedos que vengan en dirección contraria, yo tengo mucha, mucha, mucha elasticidad también porque la trabajo, yo suelo hacer mucho, a ver, yo suelo hacer mucho este ejercicio, y este, y me recreo mucho sobre todo en el meñique, nuestros pies están incluso, aunque siga trabajando descalzos, teniendo la costumbre de trabajar descalzos, lo cierto es que pasan muchas horas calzados, entonces el pie en flex supone eso, supone que cuando estás sentado, cuando haces los ejercicios sentado en el suelo, los pies están en flex, es decir, apoyado el talón y todo el pie que vaya hacia arriba, y los dedos como mirando hacia ti, lo que se pueda, hay gente que tiene los pies como piedras de mármol, y que están estirándolos por completo, pero no se les mueve de ahí, bueno, pues ya conseguirá estirarlos más, los ejercicios que decía antes que podéis estar sentados, tumbados en el suelo, a hacerlos así quizás sea un poco incómodo, a lo mejor tenéis que tener, pues esto mismo, algo que os permita, que os permita tener la pelvis más alta, porque la mayor parte de la gente no se sienta normalmente bien encima de sus sistemas, incluso a los niños pequeñitos, cuando yo iba a los colegios, a la gente, a los profes de infantil les decía que por favor, que no los sentaran, lo típico de que los llevan a ver la sesión de postura sana, y los sentaban en el suelo, y niños de tres años ya estaban mal sentados, porque es difícil estar sentado en el suelo, sin estar apoyado con la cadera en algo más alto, entonces la idea sería, pues empezar a lo mejor con un apoyo, para poder estar más alto con los isquiones, y poder hacer la posición mejor, lo que tiene que estar en línea es la cadera, todo el tronco, el cuello, y la cabeza, la oreja, ¿vale? Con esa, esa sería la posición de sentados, pero ahora os voy a explicar la de tumbados, que sería, primero, a ver que nadie se me tumbe así por fin, porque esto es, uy, que se me levante así, porque esto es como pegarle un latigazo a la espalda, ¿vale? nos tumbamos de lado, nos ponemos, nos sentamos así, como si estuviéramos tomando el té en la campiña inglesa, o algo así, nos sentamos, y nos envolvemos para tumbarnos, a primero lo veis, porque si lo hacéis, luego no vais a poder, no vais a poder imitarlo, primero lo explico y lo veis, se me ve entera así, vale, pues la posición que tendríamos que conseguir sería, estiro los pies, y voy a intentar, que esta curvatura no se forme aquí, traigo una pierna, traigo la otra, y coloco bien mi espalda pegada en el suelo, y luego abandono, o también puedo hacer, solo al estirar los pies, hay curvatura, claro, traigo una rodilla, y la otra, e intento llevar, mi cadena, lo más lejos posible, sin moverme, si me muevo, puedo rectar hasta la pared, pero lo más lejos posible, y entonces ahí se queda de forma natural, la cadera apoyada, vale, pongo los pies en flex, las piernas flexionadas, esto es demasiado flexionado, esto, esto es demasiado estirado, perdón, y esto es demasiado flexionado, un término medio, y luego, aquello que hacíamos de apoyar las manos, así como si estuviéramos en una pared, pues ahora tenemos el suelo, esta primera posición, podríamos hacerlo con las palmas hacia arriba, o hacia abajo, pero nuestra intención va a ser como si hubiera un imán, en el suelo, que esté en nuestro brazo, lo más pegado posible al suelo, y a la vez, los dedos lo más alejados posible, alejados en dirección contraria a nuestro sombra, y como si quisiéramos hacer esa apertura hacia los lados, para abrir las escápulas, para separarlos, vale, esta sería una posición, esta sería otra, recordáis que hacíamos como que nos apoyábamos en una mesa, pues ahora nos imaginamos, hemos cambiado de plano, nos imaginamos la mesa aquí, luego sería, cuando estábamos apoyados en la pared, ¿lo recordáis? Pues aquí nos venimos a apoyarlas en esta zona, esta posición a mí me encanta, porque las otras me resultan un poco más incómodas, pero aquí es tan claro, si tienes la escápula bien colocada o no, o si tienes los hombros aquí arriba, o los tienes realmente bien liberados hacia los lados, que esta es mi preferida, y luego, la más exigente, pues esta, pues a lo mejor no podéis traer los brazos aquí, porque aquí no se tienen que apoyar los codos en el suelo, y aquí no se tienen que apoyar los brazos en el suelo, los sostenemos, y esta es durita, bueno, pues a lo mejor como hicimos antes, alternáis un brazo y el otro, ¿vale? Yo os voy a indicar ahora las posiciones, porque voy a estar arriba vigilando cómo lo hacen ellas y cómo lo haríais vosotros, os voy a indicar las posiciones, con los brazos pegados al suelo, los brazos como si estuviéramos apoyados en la mesa, los brazos como si sujetaran, estuviéramos apoyados en una pared, y los brazos arriba, quien se anime a hacerlo, ¿de acuerdo? Y vamos a probar hacerlo sin la apnea, ya os he explicado lo que es la apnea, ya os he orientado, me voy a poner esto porque me estoy quedando un poquillo fría, porque ha bajado la temperatura aquí con la tormenta que se ha puesto a llover, decía que os he explicado ya lo que es la apnea, os he explicado los beneficios de ella, y también os he dicho y os he advertido que por favor, que os pongáis en contacto con un profesional para hacerlo, pues ya está, ahora lo hacemos sin la apnea, ¿de acuerdo? Tenemos, son y 51 minutos, vamos bien de tiempo, ¿no, Eladio? Sí. Sí, sí, a perfecto. Te aplico el silencio administrativo si no me contestas, bien, pues estamos ahí, cogemos aire, cogemos aire entonces, antes, apoyad los pies en el suelo, primero, normal, con las piernas flexionadas, si queréis, o con los pies estirados, da igual, sentid cómo está vuestro cuerpo ahora, sentid cómo es vuestra respiración, no la cambiéis, solo sentid cómo es, yo me he puesto esta ropa, y me he puesto una respiración para venir aquí, pues vosotros os habéis puesto una ropa y una respiración para estar ahora aquí, sentidla, sentid el modelo de respiración que estáis usando, sin cambiarlo, aceptarlo, que los músicos empezamos a, ay, es demasiado alta, es demasiado, no sé si qué, es muy gruidosa, parece que estoy acatarrado, nada, acepta lo que sea, lo ideal sería coger aire por la nariz, y soltar aire por la boca, y con esa respiración, lo que vamos a hacer ahora, es sentir la curvatura natural de la espalda, y la vamos a corregir como os dije antes, la curvatura baja de la pintura, de la curvatura lumbar, la vamos a rectificar, o nosotros mismos poniendo la cadera bien apoyada en el suelo, o como os dije antes, pues flexiono una pierna, flexiono la otra, e intento rectar con mi cadera, lejos hacia la pared contraria, y vuelvo a apoyar los pies, y ahora sí, flexiono las piernas a una altura, que me permite estar en una altura media de flexión de las piernas, y hago lo de los pies en flex, el talón solo apoyado en el talón, los pies lo más alto que podamos hacia el techo, y los dedos mirando hacia nosotros, como si quisieran mirar hacia nosotros, extendiendo bien la placa, y ahí respiramos, seguimos sintiendo nuestra respiración, y vamos a permitirnos respirar donde sea, si se nos va el aire a la parte baja, pues a la parte baja, si se nos va el aire a la parte alta, pues a la parte alta, incluso podríamos jugar un ejercicio de calentamiento, sería ponernos a jugar y decir, ahora respiro arriba, ahora respiro abajo, lo ideal es que en algún momento, conectéis con vuestra respiración costal, que es la que vais a estar utilizando todo el rato, en la que vais a insistir, en la que vais a fijar vuestra atención, ¿vale? Estrellamos los brazos a lo largo del cuerpo, vosotros escogéis si con las palmas hacia arriba o hacia abajo, y sentís como si hubiera una ventosa, y que realmente vuestros brazos están muy estirados, pero a la vez succionados por el suelo, y los dedos van muy lejos, acordaros del pulgar, pero también hacia abajo, y también hacia los lados, lejos, para sentir que las escápulas se separan, esas tres fuerzas en dirección contraria, hacen que los brazos no se muevan a ningún sitio, pero que haya mucha liberación facial, en mucho estiramiento, ¿vale? y cogemos aire por la nariz, y soltamos por la boca libremente, ahora libremente, probamos en esa posición, hacer el patrón respiratorio de los hipopresivos, cojo aire en uno, dos, y suelto en uno, dos, tres, cuatro, y cojo en uno, dos, y llevo el aire a las costillas, y suelto en uno, y sigo estirando los brazos, dos, tres, cuatro, y los pies siguen en fresco, cojo aire en uno, dos, y suelto en uno, dos, tres, cuatro, cambio ligeramente los brazos, muy suave, que sean solo los brazos los que se mueven, a la primera posición, a esa en la que estábamos como apoyados en la mesa, los codos no van a estar apoyados en el suelo, y las manos sí que van a estar estiradas, separa un poco las manos, eso es, separamos un poco las manos, sí que van a estar estiradas como si estuviéramos apoyados en una mesa, los codos lejos, uno en dirección contraria al otro, y ahí, cogemos aire en uno, dos, y sueltamos en uno, dos, tres, cuatro, cojo aire en uno, dos, la columna bien estirada, suelto en uno, dos, tres, cuatro, y el cuello, uno, dos, no aprieto las mandíbulas, suelto en uno, dos, seis, cuatro, y una última vez, cojo en uno, dos, abriendo costillas, suelto en uno, dos, los pies en flex, tres, cuatro, y cambiamos de posición, nos vamos lento recreándonos en el movimiento hacia la posición en la que sujetábamos la pared, pues en este caso será el techo porque estamos tumbados en el suelo, cojo aire en uno, los codos fuera, dos, muy lejos, y suelto en uno, dos, las palmas extendidas, tres, cuatro, los codos bien flexionados, uno, dos, y empujo hacia arriba, uno, pero los codos flexionados, dos, tres, y están aquí haciendo así, cojo aire, uno, dos, y suelto toda la espalda extendida, uno, dos, tres, cuatro, y me voy arriba, si podemos, me voy arriba y si no, pues un brazo arriba y el otro abajo, uno, dos, y suelto, uno, dos, los codos lejos, tres, cuatro, sin apoyar los brazos en el suelo, uno, dos, y suelto, uno, los pies en flex, dos, tres, cuatro, siento las columnas bien estiradas, uno, dos, y suelto, uno, dos, tres, cuatro, bien, los valientes que han estado con las dos manos arriba, pues que se vengan otra vez a cualquiera de las otras posiciones que hicimos, a la de sujertar la pared, en este caso el techo, o a la de estar apoyados en la mesa, y los que no, pues nos vamos con el otro brazo contrario, uno, dos, y suelto, si estáis abriendo las costillas, uno, dos, pues no las cerréis cuando soltáis el aire, tres, y cuatro, intentad mantenerlas abiertas, uno, dos, y suelto, uno, uno, los hombros lejos, dos, tres, cuatro, el cuello bien estirado, uno, dos, los pies en flex, uno, dos, tres, cuatro, vale, descansamos, dejamos los brazos como queramos, tumbados en el suelo, podemos dejar las piernas que estén extendidas, podemos dejar las piernas que estén extendidas, y sentimos un momento en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, y comprobamos que es lo que ha cambiado con respecto a cómo respirábamos antes, si es que ha cambiado algo, y lo ideal sería que ahora hubiese comentarios y que dijesen lo que sienten, ¿vale? y quiero decir, sí, que se lo plantee, que se planteen cómo tienen su lengua, ¿sí? ¿se ve bien? ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, perfecto. Ah, vale, es que con la tormenta he salido aquí una imagen de que pasaba algo con la conexión, lo ideal sería chequear cómo tienen la lengua, cómo tienen las mandíbulas, cómo está el cuello, si notan su cuello más despejado, el ceño fruncido, que hay gente que me dice también, pues empecé como muy concentrado con el ceño fruncido, sintiendo la respiración y ahora soy capaz de como respirar por el tercer ojo, ¿no? Y que tuvieran también la valentía de chequear qué es lo que me ha molestado, como a mí esta mano, que es donde he notado que me duele y no lo había fichado. Hay gente que me dice, a mí me duele todo el cuerpo, yo digo, enhorabuena, me dicen, ¿cómo te puedes alegrar de que me duele todo el cuerpo? Yo, sí, ¿por qué? No eres consciente de todos esos dolores, o de todas esas tensiones, o no eres consciente de hasta qué punto no eres capaz de soportar el peso de tu cuerpo, en tu brazo, haciendo un gesto tan normal, o sea, tan normal, no, tan simple, como empujar hacia aquí y hacia allí, solo eso, nada más, y de repente sientes un acortamiento y aunque no eres capaz de que te empieza a temblar todo, eso es una enhorabuena de poder sentir eso, porque a partir de ahí puedes cambiar, y a partir de ahí puedes ganar terreno que has perdido. Vamos, en nuestro propio cuerpo vamos como cuando íbamos en el autobús así todos apretados, no dejamos espacio en nuestro cuerpo para respirar, y yo invitaría a los músicos, no va a pasar nada, que nadie tenga miedo, no van a tocar peor su instrumento, no van a hacer una respiración diafragmática peor, por no inflar el vientre, no, a lo mejor se encuentran con una sorpresa, ¿vale? Y sé que lo que digo hace mucha pupa, y se contradice mucho con lo que nos han sembrado profes, y con lo que hemos sembrado seguramente yo por lo menos al inicio de mi carrera profesional como profe, se contradice, pero bueno, es que la vida es así, podemos cambiar de opinión, no significa que tengamos que estar fijados a algo, si conseguimos descubrir que hay unos beneficios y unas técnicas que se ha descubierto que son más beneficiosas, ¿por qué no atrevernos a incorporarlo? Sé que cuesta, sé que da miedo, pero que pueden hacerlo con total confianza, no van a respirar peor por trabajar los hipopresivos, o trabajar la respiración que se utiliza los hipopresivos abriendo la zona costal, y a los de baile, a los de danza también, no van a tener peor postura ni peor control postural, porque dejen que su cuerpo se abra, o que dejen que su respiración vaya aquí, lo peor es que el resto del día no cuidamos nuestra postura, y no cuidamos nuestra respiración, eso sí es lo malo, eso sí es lo que hay que tener en cuenta, y no sé, espero que os haya gustado, que os haya servido, no sé si hay algún comentario, estoy aquí para lo que me digáis. Bueno, eso ahora podéis ir dejando comentarios, la gente, yo he notado toda la zona via pragmática, sí que muy hacia afuera, y no tenía espacio para, me costaba abrir mucho, lo de la otra zona. Esto, lo de abrir las costillas, es que normalmente no llevamos la atención ahí, y lo ideal es movilizar esa zona, porque ten en cuenta que ahí es donde está, ahí es donde está el diafragma realmente, ¿vale? De hecho, si cuando conseguimos hacerla, si conseguimos hacer la amnea, por poquito que sea, esto es, esto que hacía yo de meter los dedos por aquí, y cuando luego vayamos a coger el aire, o a soltar el aire, si conseguimos abrir de forma, o que nos abra alguien, de forma intencional a esa zona, pues con eso conseguimos liberar el diafragma, ¿cuánta gente? Hay muchos músicos que tienen, enquistado el diafragma, que dicen, es que me duele por aquí, no sé qué es, piensan que es cólicos o no sé qué, no, es su diafragma, que está pidiendo tregua, por favor, un poco de descanso, un poco de espacio, que no lo tiene, porque no lo utilizamos bien, y quien dice el diafragma, dice el psoas, los dos músculos que están muy relacionados con la respiración, y con las emociones, por eso también lo de la autoestima que decía, porque, mira, mira, hoy no lo advertí, pero no se me han echado a llorar, suelo advertir, cuando me pongo a hacer alguna sesión, mira, hoy se me olvidó, cuando suelo hacer una sesión de copresivo, suelo advertirte que puede ser, que alguien se echa a llorar, no que se ponga a llorar, no, de repente el cuerpo llora, y está tumbado en el suelo, y empiezan a caer unos lagrimones, y claro, es como, que le da, que le da como corte, no, porque, jolín, si yo estoy feliz, ¿por qué se me pone a llorar de esta manera? Es porque su diafragma se ha liberado, y eso suelta emociones, que ni siquiera a lo mejor son de ahora, sino son pasadas, emociones, y además no tiene por qué ser de tristeza, sino de alegría, de liberación, y algunas veces, es curioso, lo recuerdo, en la convención de flautas, en Valencia, lo advertí, y justo una chica hizo, estaba diciendo, que, no, no, que tontería, pero, pues justo ella fue la que yo, y fue la que me dijo, oye, yo, sí, pero tú te reíste, cuando dije que podía ser que llorase, te reíste, ya lo sé, pues con unos lagrimones, y consolada, no tenía consuelo, la pobre, y yo, 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 eso es muy importante, ahí se consigue una liberación, y los músicos necesitamos mucha liberación emocional, que son muy así, si crea una asociación protectora del diafragma, la mayoría, vamos a la cárcel, porque lo maltratamos un montón, no puede ser. Totalmente de acuerdo, y eso, y que podemos hacer cuando, por ejemplo, eso, todas las zonas del diafragmáticas, están muy, muy hacia afuera, y muy tensas. Hacia afuera, te refieres aquí, ¿verdad? Costal. Sí. O sea, hacia adelante, de la mitad del cuerpo hacia adelante. Correcto. Yo trabajaría en el suelo, yo trabajaría mucho, trabajaría en el suelo, desde esta posición, para hacer lo contrario, para liberar toda esta zona, o al revés, o tumbado en el suelo, cogerte así, y balancearte a un lado y a otro, ¿sabes? Pero conseguir que la tensión vaya a que esta zona esté más libre. Si esta zona está hacia adelante, es porque hay mucha presión aquí, hay mucha tensión. Entonces, el cuerpo no puede estar esferificado de forma equilibrada. Se va hacia adelante. Y eso lo notarás, a mí se notan mucho estos huesetillos de aquí, y se notan las vértebras. Si se te notan mucho las vértebras aquí, en la zona, bueno, luego puede haber gente que tenga, ¿sabes? Sus compensaciones, o lo que sea. Pero en general, si se te notan mucho unas vértebras por aquí, es porque hay tensión. Entonces, hay tensión aquí, y le echas las vértebras hacia atrás. Y al revés, si se te hunden las vértebras, es porque hay pirantez que está tirando de las vértebras, ¿sabes? Tenemos mucho, mucho que trabajar, mucho terreno que conquistar, y somos, a mí me apasiona, somos una máquina que, que desconocemos por completo, nuestro propio cuerpo. Ya no digo el cuerpo, el ser humano, sino nuestro propio cuerpo. Somos un mundo que desconocemos, y que a mucha gente le da miedo conocer. Porque claro. Ana, hay una preguntita por el chat, que nos pregunta, Ana Osmar López, ¿cuánto tiempo habría que mantener la apnea? Bueno, pues eso, a ver, depende de un poco de lo que, depende de un poco de lo que tú consigas. No hace falta que sea una apnea muy, muy grande, pero sí que mientras la mantienes, intentes mantener esa apertura costal, y a la vez chequear si, si consigues mantener el patrón postural. Es decir, si por conseguir la apnea, estás con los, has perdido la posición de los brazos, te has curvado en las lumbares, y, y, estás aguantando, no, tiene que ser lo más natural posible. Tres segundos al principio, cuatro, yo me pondría el metrónomo, porque luego los segundos para cada uno. Cuando, ¿sabes? Como cuando vamos a correr y dices, vale, voy a hacer cacos, un minuto caminando, un minuto corriendo, si no lo miras por el crono, de hecho, te parece que, el crono te parece que está mal, que cuando vas caminando, pasa enseguida, y cuando te toca correr, es como, esto, ¿cuándo acaba? ¿Va a acabar? Y yo quiero descansar, que quiero caminar otra vez. Pues esto igual, puedes estar contando los segundos, uno, dos, tres, vaya apnea, no, uno, dos, que realmente sea, pones el metrónomo, que nosotros lo tenemos por ahí todo el rato, pues lo aprovecháis y lo ponéis lo más lento posible que aguantéis. Yo no haría apneas muy largas, en principio, salvo que esté acostumbrada a hacerla, salvo que ya esté acostumbrada a hacerla, porque, porque vale más hacer bien las posturas que hacer una apnea muy grande, ¿sabes? Y, bueno, no sé si quien pregunta es músico, pero le voy a poner un ejemplo, hay quien pone de, pone en valor tocar de memoria, y yo vale, desde luego tocar de memoria es fantástico, porque te escuchas, te sientes, puedes expresar mejor, pero tocar de memoria no tiene que ser un fin, tiene que ser, tiene que ser un medio, entonces, si por tocar de memoria, te pierdes la articulación, no sabes ni cómo estás, si estás mirando para el público, estás del revés, no, no merece la pena, no merece la pena, tocar de memoria así no merece la pena, merece la pena trabajar la memoria y tocar de memoria siempre y cuando no te cargues otras cosas, pues la apnea igual, si por hacer una apnea de 14 segundos, al final no puedes con tu alma y no eres capaz de mantener todas las direcciones y toda la atención, ¿para qué? No vas a meter ningún récord, no hay ningún concurso que yo sepa de apneas de hipocresivos, entonces mejor una apnea cortita, y luego, si eres capaz de mantener el patrón, pues recréate, porque la apnea es un mundo, y sobre todo recréate en la vuelta, a la respiración, y que la vuelta a la respiración no sea, tampoco pierdo toda la postura, mantener el patrón postural es lo principal, la apnea es la guinda del pastel, pero antes hay que hacer todo lo otro, ¿no? Muy bien, bueno, también hay dos comentarios más por el chat, una chica se llama Lady Joana Méndez, dice que ha seguido la tuya, también es larinetista, y que nada, que se ha, que ha temblado todo el cuerpo, que le ha leído muy bien también, y nada, agradecimientos. Muy bien, yo escucharía el cuerpo, desde luego me pondría en manos, como digo, de un profesional que me orientase, ¿vale? Porque luego, sabes, la percepción, tú te puedes morder aquí en el labio, y te parece que tienes ahí un bulto enorme, y se lo enseña, mira, mira cómo he mordido esta mañana, y no te veo nada, pero tú tienes la sensación de que es un cambio muy grande, y por ejemplo, esto que hablo de bascular la pelvis, pues a lo mejor a alguien le parece que tiene el culo súper para afuera, y lo que ha hecho es dejar de tenerlo para adentro, ¿sabes? Cuando la pone neutra, pues todas esas pautas, necesitas que te vea alguien desde fuera, porque ni siquiera vale que tú te veas en un espejo, y bueno, mirarte en un espejo te puede servir de referencia, pero a mí no me gusta mucho ser espejo dependiente, tampoco para tocar el clainete, sí que tenemos que tener el espejo de referencia, pero luego ya vas a tocar sin espejo, entonces es mejor que cierres los ojos y que sientas tu cuerpo, que sientas las compensaciones o el movimiento, o lo que te supone mantener esa postura de alivio o de esfuerzo, depende. Luego Lady Joana también dice que ¿cuánto tiempo de dedo se recomienda practicar? Pues mira, mantener la postura, mantener la postura esta de pie, bueno, depende de lo largo que hagas las apneas y de lo largo que hagas la respiración, yo no suelo recrear, pero 20 minutos puede estar bien, 20 minutos entre que te pones a hacer, dices me voy a poner a hacer hipopresivos, voy a sentir la respiración, voy a hacer un ejercicio de calentamiento, la verdad que os decía que podéis sentir, a ver, voy a respirar a costa aquí, y voy a hacer todo lo que me dicen en clase de plenete que no voy a hacer, lo voy a hacer, voy a respirar levantando los hombros aquí, muchísimo, y voy a sentir también que se levante por detrás, hay gente que no es capaz, hay gente que no es capaz de abrir aquí, y que no es capaz de mover el esternón, que está completamente cerrada, como si tuviera, hay algo muy pesado encima, luego lo voy a llevar a la apertura costal, voy a llevar por delante, por detrás, ahí te recreas un poquito, si lo haces tumbado en el suelo, pues te recreas en conseguir que la espalda esté bien apoyada, y después, pues puede ser 20 minutos, de hecho hay gente que, pues como cuando te pones a estudiar, y se te hace muy duro, y dices, uff, media hora de estudio, pero luego a nada que estés centrado, llevas 45 minutos, y dices, pues ahora casi que sigo hasta la hora, pues esto igual, cuando quieras darte cuenta, 20 minutos, 10 minutos, mejor que nada, y a mí, esto es extremo ya a lo mejor, pero a mí, como más me gusta hacer los hipopresivos, es en ayunas, levantarme por la mañana, bien temprano, y regalar a mi cuerpo, esas apneas, que se pone a respirar tranquilamente, ese es el mejor regalo, es la mejor forma de empezar el día, otra cosa, con los hipopresivos, se empieza a activar el sistema parasimpático, y entonces es posible, hoy mismo, con esto poquito que hemos hecho, es posible que a lo mejor, por eso antes os decía que ponéis al baño, a lo mejor notáis que necesitáis ir más al servicio, que tenéis más ganas de orinar, porque se ha movilizado con los hipopresivos, ¿por qué se pierde esa cintura, ese perímetro de la cintura? Uno, porque conseguimos una postura mejor y más estirados, y la fascia se estira, pero también porque liberamos, a ver, tenemos retención de líquidos, y con esta activación del sistema parasimpático, se libera, entonces solamente porque dejamos de retener líquidos, ya la cintura parece que está más finita, ¿vale? Y otra cosa, los adolescentes, chicos y chicas, por favor, que nadie, que nadie se quede en esa cintura de avispa que se crea, ¿sabes? En esa, no se trata de meterle tripa para adentro, se mete ella sola la tripa para adentro, porque hacemos ese vacío, pero que nadie se quede en eso, en eso superficial, porque ya bastante tenemos con problemas de anorexia, o de bulimia, o de la imagen para estas edades es complicada, no, los beneficios reales están por dentro, no se ven por fuera, sí que se distingue que hay menos perímetros de cintura, que hay una cintura, una faja abdominal más tonificada, pero no tableta de chocolate, sino muy natural, pero ni siquiera eso es importante, lo importante es lo que sucede por dentro, a nivel del suelo pélvico, a nivel de estiramiento del diafragma, y a nivel de liberación de las emociones y de la cabeza, seguro, eso es lo primordial, que busquen eso, no lo otro, lo otro no interesa, porque hay famosos que también hacen esto, y entonces de repente, ah, fulanita que es un tipazo de para qué, ya, pero es que fulanita se dedica a tener ese tipazo, no hace una vida como la que hacemos nosotros, está no sé cuánto, y tiene que entrar profesionales, y a lo mejor hasta está operada, o no, o está con una genética que le ha regalado sabidos, ¿quién? Vale, pues tiene muchas cosas a favor, y seguramente parte de su profesión es mantener ese tipo, y el resto de los seres mortales, pues llevamos otras profesiones, que no podemos tener ese tipo, y a los adolescentes hay que insistirle mucho en eso. Perfecto, pues bueno, de momento no tenemos más preguntas en el chat, simplemente, bueno, indicar que cualquier duda que podáis tener, supongo que podéis contactar con Ana a través de sus redes sociales, o como queráis, que estará encantada seguro de ayudaros. Y nada, muchas gracias Ana por la clase de hoy, y eso, eso no somos simplemente músicos que tratamos, sino que también hay que cuidar el cuerpo, y nos va a ayudar en nuestro día a día, y en nuestro funcionamiento. Yo creo que cada vez está, yo me siento cada vez más acompañada con profesionales que se dedican a la salud musical, yo creo que se está consiguiendo concienciar de ese tema, pero aún así hay mucho que cambiar, mucho, porque conservatorio, eso no es una palabra, hay muchas cosas que conservamos desde hace siglos, y hay mucho que cambiar, ¿y desde dónde lo podemos cambiar? Desde los peques, desde la iniciación, porque cambiarlo cuando estamos en superior es complicado, y la mayor parte de las asignaturas que tratan estos temas, se tratan en superior. Aquí en el conservatorio tiene la suerte de que tenemos este proyecto de educación, y aún así no se llega a abarcar a todo el centro, ni todo como a mí me gustaría, pero por lo menos tiene de eso, son enseñanzas elementales y profesionales, y ya les suena de algo, anda la loca esta de postura sana descalza, y a veces por los pasillos, algo ya resuena. Y luego vienen cuando están estudiando en el superior o en la universidad, y me dicen, oye, ¿me puedes ayudar con el TCG? ¿Qué es que lo voy a hacer sobre la ansiedad escénica? Y ya sí, les ayudo lo que puedo, así que sí, estaré aquí encantada de seguir sembrando mi lema, que me ayudáis vosotros, que me ayuda David, que no lo he dicho, pero bueno, ya os decía vosotros que os suena, David me ha prestado su clase, que es mucho más amplia que la mía, y puedo desarrollar la sesión con más comodidad, y me ayudáis a sembrar mi lema, que es mucha música y mucha salud, y que justo con la pandemia, era como que cobraba más sentido y más fuerza todavía que nunca, porque 12 años sembrando ese lema, pues el año pasado fue cuando más sentido cobraba, de alguna manera. Así que nada, gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.